Tenia adiós mucho que no voy a remar jugar, desde la PMPL Muchachos A mí las cosas de los servers es algo que nunca voy a entender Veo equipos que deberían de estar jugando Miren, yo creía que Latam venía siendo los equipos Y panos solamente, o algo así Porque es Latinoamérica No, Latinoamérica Por eso a mí me venía de que deberían de estar jugando solamente los equipos latinos Y entonces ver así Los equipos de Norteamérica ¿Cómo me escuchan? Norteamérica Los latans con como los latans con los latans con con los latans con los latans con los latans en los españoles Dicen que la TAN es el mismo server de Brasil ¿Me entiendes? ¿Por qué no le hacen un server entonces a la TAN? Ah, es que me confundí Latinoamérica estará Estaría Brasil, pero segurada por PIN y así Ellos lo que tienen que hacer es un server Ellos tienen que hacer un server literalmente Sog Boy Oficial ¿Cómo si Sog Boy Oficial? Y eso Esto es PAM ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que? De todos los equipos Más podemos ir con más estabilidad de su posición Podemos hablar de la cuarta para abajo Cuarta a sexta posición Nobs ha sido el equipo que más estable Van con ventaja a los de América Bueno, sí, literal Porque si se juega un torneo en Norteamérica Van a tener el PIN bueno Y yo he jugado de estos de Mexico El PIN me va malísimo Puedes generar eliminaciones Es este detalle, ¿no? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Tienes algo a ver con el torneo o no con los escritos que estamos viendo ahora mismo? ¿Tienes hablar inglés o español? Por si acaso, si tú no me hablas español Tú tienes que ver con lo que estamos viendo ahora mismo Porque tu nombre es Sog Boy oficial O sea, me imagino que tienes que ver con lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? No solamente están mandando cosas ahí Es latino, pero Dios Vamos a ver, vamos a ver este dos versus la muerte Dos versus la muerte No sabe inglés Yo era por si acaso porque dijiste Tú estabas casteando al inicio Oh, yo escuché a otro chico Hablando con Hace un ratito Vamos a ver ¡No! Dios mío, loco La Vector es buena, pero ¡Eh! El que sorrema al piso ¡Yeah, yeah! Oh, my God, loco Se fue el to, ¿eh? No, pero lo va a poder parar ¿Por qué no le tiró? ¡No! Mira, aunque Furious Gaming no esté en zona Tiene una muy buena posición ahora mismo Y otra vez, Jaguar, en la final de este Sí, primer día Ah, bueno, papá, sigue metiendo mano Sigue metiendo mano Nosotros vamos a ver Mis días libres Así que bueno Vamos a tratar de estar reaccionando a esto Porque es como trabajo casi todos los días ¿Qué hace su auto de presencia en esta ocasión? Y visualiza Espera No, no he podido, ¿no? Pero voy a comenzar a reaccionar a las partidas Cuando no Cuando no pueda ser un directo Y en la parte alta tenemos el gran Jaguar, Tinkeso, Royal Guard Tenemos a Gam Furious en vía también Así que ven Se levanta Teco Se levanta Teco Puede ser de Teco También puede ser la segunda partida Tecu, pero tú tienes un equipo Operate ¿Quién es que está mirando a la izquierda? Rema Rema que está cubriendo a la izquierda Así que vamos a ver Qué es lo que pueden sorprender en esta ocasión ¿Vale? Están tres bien cerquitas Uy, tienen buena posición Mi abuela Tinkeso Esta partida Ojo con los elementos Ojo con los chicos En esta ocasión que trabajaban de gran forma Quito con los chicos de bye bye Si Tinkeso la gana Vamos a ser millonarios La vida Vale La posición Tinkeso Creo que se posiciona un poco mejor Tinkeso ahora Tinkeso gana ventaja Numerica Furious de bola Si yo fuera rico Si me huele el gana Voy a ser rico en la vida Se tiene los pies Vámonos coño Vámonos coño Se viene la final Tinkeso definiendo Sanjo Así que vamos a ver qué es lo que se consigue Va ataqueando aquí Rúeos para Fulius que se posiciona Se va a cagar Se va a cagar en ese momento Va Royal por acá Versus Fulius Versus Tinkeso Vamos a ver tres Uy, lo hago aquí tanto raro 4 de TinQueso. No voy a joder, no, no. Este es el A.E.T. Fuchini, ahora sufre para que arrovia la zona, lo va a complicar. Uy, ya. Ya murió, Ro. Sí, ahora va a ser billonario. Furious Gaming, me va a rotar la exigencia… Termina tocado, tiene que curarse rapido. Se lo va a llevar la zona, a ver si cae, a ver si sufre. Y se marchó el diablo, ¡uy! Lo deletearon feísimo. ¡Bate en queso, bate en queso! Estamos así millonarios. Sí, ya. Ya no hay chance, eh. Milo es duro, pero la zona la va a quitar más de la vida. ¡Millonario! ¡Millonario! ¡Giggis, carajo! ¡Giggis! ¡Gana la partida con 7 kills! ¡Millonario! ¡Turis Gaming también tenía 7 kills! ¡Giggis! ¡Giggisada de Team Kesso! ¡Oye! ¡Es un rap de Team Kesso, no mames! A ver... ¡Así es, señores! ¡Terminaba esto de gran manera, señores! ¡Es un rap, loco de Team Kesso! ¡Uy! ¡Llegamos a los 500 seguidores en Twitch! ¡Bienvenido, manito! ¡Uy! 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 ¡Se terminó esto! ¡Se terminó esto prácticamente ya! ¡Encontramos! ¡Encontramos! ¡Ya! ¡El último juego! ¡De una manera prácticamente eso! ¡Las Screams! ¡Las Screams de Alatán, mi gente! ¡Demasiado bueno! ¡Demasiado duro! Un momento...